Pues hoy entregamos los títulos del fin del curso del Máster de Comercio Exterior que se hace desde la Junta de Castilla y León, que es un título que la verdad es que tiene mucho éxito entre los alumnos y luego tiene mucha capacidad de colocación y de encontrar un puesto de trabajo y lo que es todavía más importante para nosotros, que es que las empresas que dan empleo a estos jóvenes son empresas que tienen vocación exportadora, son empresas que tienen internacionalización y hacen que nuestros productos, los de Castilla y León, pues tengan presencia en los mercados internacionales. Es verdad que hoy en día para exportar no es necesario ser solo una gran empresa, hay muchas pymes y micropymes que tienen vocación internacional, que exportan sus productos, que compiten, que tienen productos de alta calidad y que necesitan a veces esa pequeña información, esa formación y cualificación de personas con conocimiento y experiencia en el comercio internacional y que por tanto pueden ayudar. La formación básicamente es desde el punto de vista de todo lo que es el marketing, el comercio, pero también desde el punto de vista jurídico en los contratos que se pueden firmar para comercio internacional para venta de estos productos. Para nosotros es muy importante tener capacidad de tener presencia en el largo plazo, es muy importante que las empresas no solamente exporten una vez, sino que exporten en el largo plazo, porque eso es lo que está haciendo vez tras vez que nosotros sigamos aumentando nuestras exportaciones. Cuando acabó el año pasado, el año 2023, Castilla y León fue la comunidad autónoma de España que más creció en las exportaciones, crecimos casi un 15% las exportaciones de Castilla y León el año pasado, cuando disminuían las exportaciones dentro de España, por tanto estuvimos entre las comunidades que incrementaron y además fuimos la que más incrementó de toda España. Nuestro saldo comercial hoy en día es positivo, exportamos más de lo que importamos, al contrario ocurre en el contexto nacional, exportamos un 23% más de lo que importamos y el año pasado nuestro saldo comercial fue positivo en 3.500 millones de euros, por tanto exportamos al exterior 3.500 millones de euros más de lo que importamos, ese es el camino que hay que hacer y para eso tenemos que tener empresas competitivas, productos de calidad, innovadores, con un adecuado sistema de financiación, pero también experiencia y formación por parte de jóvenes que tengan interiorizado esta vocación internacional y exportadora que es lo que hace este máster y este es el reto que tenemos por delante en los próximos años. ¿Qué datos de demanda tiene este máster? ¿Cuánta gente lo cursa? Y yo no sé cuánta gente...